Skin Club es mucho más que solo cajas y también trata de eSports seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño el mayor ensoleado Brasil prepárate, va a hacer mucho calor hemos preparado Piquen Special de Skin Club para celebrar este evento predice los ganadores de las etapas participa en el sorteo y consigue premios increíbles, cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa la participación es totalmente gratuita muy buenas a todos amigos soy Black ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir las mejores skins del equipo más querido de Brasil de Imperial, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! y vamos al lío chicos y chicas he traído paquetitos de Mirage he traído paquetitos de Vértigo donde podemos conseguir la M4A1S peligro inminente y tenemos que hablar de Fallen chicos y chicas porque mucha gente bueno, era como tenía muchísima emoción por este evento más allá de que fuera en Brasil de que fuera la despedida de Fallen, ¿vale? pero tenéis que saber una cosa y es que aún no ha decidido su futuro todo el mundo con el The Last Dance ¿no? como sabéis al igual que hizo Michael Jordan en los Chicago Bulls pensaba que iba a ser su último evento pero él ha dicho en unas aclaraciones a HLTV que si no lo sabéis que es como la página web por excelencia de este segundo donde se ven todas las noticias donde se hacen un montonazo de entrevistas pues él ha dicho que tiene pensado competir un año más pero que tiene como cosas que hacer también en su vida y no como que no está del todo decidido personalmente yo creo que con un 0-3 en su casa no es la mejor despedida de la historia ¿no? le gustaría a lo mejor despedirse de otra forma acaba de pasar el AVP acaba de pasar el AVP acaba de pasar el AVP la madre que me piñe pero parió no me lo puedo llegar a creer creo que es la primera vez en toda mi vida que la veo pasar en cajas tío no me lo puedo llegar a creer cabrón lo que acabamos de vivir la madre que me puto alala alala ya sé eso me ha dejado tocado no tanto como Fallen pero casi me cago en la puta en fin hubiera sido maravilloso porque creo yo que se ha sacado una ninguna con eso lo digo todo de la AVP hidra del desierto así que nada esperando a ver si tengo suerte por fin en los paquetes de souvenir se me fue la suerte con la Dragon Lore así que nada en fin chicos y chicas sigamos con el vídeo furia a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo está haciendo un papel sensacional chicos y chicas espero de corazón que en bueno en el empleo si es que han clasificado porque como digo estoy adelantando vídeos porque tengo un viaje a Barcelona de corazón espero que oye si no ganen que se queden cerquita de ganar el Major porque el público brasileño se lo merece de hecho un público brasileño que está dando muchísimo de lo que hablar en la comunidad diciendo que se merecen muchísimos más eventos yo creo y no me cabe duda que al menos uno al año habrá a partir de ahora en Brasil porque han demostrado chicos y chicas que tienen un público muy pasional que el ambiente allí es yo creo que mágico como en sitios como Catovice como en la catedral en Colonia se lo merece y Portugal yo me atrevería a decir también que es un lugar muy 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 bueno para hacer eventos de Counter Strike lastimosamente en España no tendría tanto apoyo bueno ya se demostró con esa ah vale digo que está pasando con las skins ahora estamos chicos y chicas ahora en los paquetes de vértigo está diciendo esta skin no la conozco no me atrevo a abrir mucho de vértigo porque el M4-1 ese peligro inminente es como la roja que menos mola pero ojo ojo si nos toca porque como digo es imperial la gente la querría y bueno lo que os iba a decir la Blaspro hizo un evento en Madrid no se llegó yo diría que en la gran final se llegaría a la mitad del recinto no fue el mejor evento de la historia en España no se llama tanto lastimosamente en Latinoamérica yo creo que también sería sensacional un Argentina ahora iba a decir Chile pero creo que Chile está bastante más metido en Valorant un Argentina yo creo que estaría muy 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 top no sé qué opináis vosotros pero si se hacen como eventos en esos países wow o sea cuando tú lo ves desde casa adquiere otro nivel no es es una puñetera santa locura y en Estados Unidos yo creo que también se está volviendo bastante más Valorant me atrevería a decir así que yo creo que con esos países yo sería una persona muy muy feliz esperando a ver si en Source 2 a lo mejor más empresas oye ya se ha metido Source 2 dicen que no sé si que opináis que van a cambiar ciertas cosas para que los sponsors se metan más en Counter Strike como lo de terrorista antiterrorista plantar la bomba el caso es si dices el lugar de bomba C4 a lo mejor porque claro en Valorant dicen Spike es una palabra totalmente distinta pero yo creo que si te alejas mucho de pues eso no de decir terrorista bomba la gente no sé si se rayaría mucho me imagino que las comunicaciones serían igual pero cuando tú ves partidos a lo mejor a la gente le chocaría no sé al fin y al cabo son 20 años haciendo lo mismo pero a mí me daría igual por el hecho de que oye si eso hace que haya muchísimos más sponsors y por lo tanto muchísima más competición que le cambien el nombre a lo que le den la gana creo que también pasa con las armas que el AK-47 situación delicada aunque supongo que a lo mejor lo de las armas pasaría un poquito más este terrorista y tal ya se nos complica bastante ay chicos otro major que me voy de vacío pero que está pasando espero llevarme el diamante al menos no sé si a las alturas del camino lo podré conseguir pero ojalá porque desde luego es todo una debacle chicos y chicas lo que estamos teniendo los paquetes souvenir hemos abierto 200 250 creo yo y no hemos conseguido absolutamente nada aunque en stream en vídeo se habría abierto 150 no me acuerdo la verdad que no me acuerdo en fin chicos y chicas buena charla esto ha sido todo como veis lo único bueno que hemos sacado de skin clap alguna moradita suelta y poco más la verdad espero de corazón que os haya gustado espero que estéis teniendo la mayor de las suertes en el piquen y nada como siempre si os gusta este tipo de contenido no revente el botón de like no olvidéis suscribiros nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao chau 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 ¡Gracias!